Para muchos oaxaqueños, el Parque de la Ciudad de las Canteras, ubicado en el municipio de Santa María Xcotel, es un sitio para relajarse y dejar a un lado el estrés de la ciudad. Sin embargo, quienes hacen uso diario de este significativo lugar, consideran que las instalaciones se encuentran en malas condiciones. Al llegar al lugar, las cámaras de MBM Televisión se percataron de un parque en decadencia y las declaraciones de los usuarios afirman los hechos. Lo que no me gusta es que las lagunas están muy sucias, muy verdes, mucha basura, heces de perro, cuando vas corriendo te puedes lastimar o algo, resbalarte, caes, está digamos que en cierta parte en feas condiciones. El color del agua, es muy verde, está muy contaminado, todo el lugar se ve bonito, pero llegas al agua y no te dan ganas ni siquiera de estar ahí. Sobre todo las aguas, porque muchas veces están sucias o muchas veces se meten a bañar personas así, o si no igual que la inseguridad igual, muchas personas aquí, como diario vengo a correr, vienen aquí a tomar, a veces aquí están tomando pues. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión, Vicky Ramírez.